¿Pero qué pasa, gente? Estamos aquí con un nuevo video. Estamos por el tercer capítulo de Punisher Games 2005. Como siempre, en vez de ganar una suscripción y pedirme redes sociales, todo acaban. Así que, gente, zona de guerra. Ya pasamos adelante drogas, taller de Elsa, ahora vamos para el bar de Luqui. Bar de Luqui. La familia Nucci está en mi lista. Bobby, el hijo de Ma, utiliza el bar de Luqui como oficina para sus negocios de drogas y prostitución. Es un andro de chorizos. Ninguna persona decente lo frecuenta. Esta noche voy a silenciar a Bobby. Muy importante, gente, que si no han visto los anteriores capítulos, vas y lo vean. Mi local favorito. Y Bobby Nucci va a recibir a su corte aquí esta noche. Mierda. Si hubieses acudido a mí antes, Tony, tal vez hubiese podido ayudarte, pero ahora... Señor Nucci, por favor, no volverá a ocurrir, se lo juro. Tranquilo. No los mires. No mires. Deja de sudar. Bueno, gente, ya estamos aquí. No. Solo sirve en un tiro en la cabeza. Oye, ¿crees que dar débil podría consist... ¡Es delicia! Espere, espere gente, espere, espere que eso empezó fuerte Dice que me voy a bajar un poquito el volumen que estaba muy duro Vamos a bajarle a 70 Muerto ¿Por qué sigo mintando? Es una asco Muere Muerto Vamos a bajarle esto Muerto Carajo Pobre Bobby Ahora a por más Muerto gente, muerto, muerto, muerto Maldita sea Castle Era mi antro favorito ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno gente, terminamos el capítulo por hoy Es corto Sí, sé que es corto gente No olvides de como siempre A la mano de suscripción A mi canal Van a tener una lista de reproducción Con los dos capítulos anteriores Gente, se fue recorto No sé por qué fue tan corto Y si seguimos aquí Así que debe ser el zoológico Pero gente, eso ya es para otro Así que yo me despido por el día Y nos vemos en un próximo video Adiós